Esta estación para mí es muy importante, así que como el señor Náhuatl dice, papá Náhuatl, estamos buscando una 4B-Gear on view. Luciana Fuster acudió al Miss Gran Francia 2024 y fue ovacionada por los asistentes al momento de ser presentada para coronar a la ganadora del certamen internacional. ¡Vamos Luciana! ¡Vamos Luciana! A través de su cuenta de Instagram, la ex-guerrera compartió su llegada al concurso de belleza junto a las autoridades del Miss Gran. Luciendo un impactante vestido plateado, Fuster se acercó al escenario para dar un unas palabras como Miss Gran Internacional y se emocionó al ser ovacionada por el público antes, durante y después de su participación en este evento. Estamos buscando una 4B-Gear on beauty, body, brain and business. Sin embargo, el momento más conmovedor del certamen fue cuando Luciana se encargó de coronar a la ganadora de Miss Gran Francia, quien fue felicitada por la ex-guerrera. Sin lugar a dudas, Luciana Fuster viene viviendo su sueño y está recorriendo el mundo por su título Miss Gran Internacional. Finalmente llegamos! ¡Hemos llegado a España! ¡Hola papá! ¡Hola España! ¡Hola! ¡Hola España! ¡Hola España! ¡Mmmmm! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break! Bro por YouTube